Eres lo que a mi vida me ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Y yo, no imaginaba, esto que en mi floreció y ahora me hace tan feliz Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Y yo, no imaginaba, no imaginaba, no imaginaba, no imaginaba Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue a mí todo Y nunca comprendí El porqué sin traición Si lo amaba en verdad De mil modos Y del paso de ella lo vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta se da de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por él casi un día le mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Ahora cuenta se da de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por él casi un día le mato Pues por él casi un día le mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Te felicito Por hacerla sufrir con mi corazón Por hacerla sufrir con tus besos Por hacerla sufrir con tus besos Pues él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Ha jugado con mi corazón Te felicito Por hacerla sufrir con mi corazón Por hacerla sufrir con tus besos Por hacerla sufrir con tu besos Por hacerla sufrir con tu besos Te felicito Por hacerla sufrir con tu besos Por hacerla sufrir con tu besos Por hacerla sufrir con tu besos Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Y en cualquier instante Y en cualquier instante En cualquier instante Porque yo te quiero y Me quieres, te quiero, porque eres bueno conmigo, pongo al amor de testigo que te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, sí, te amo, confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mi silo. Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tienes. Tengo triste y derrotado, tengo triste el corazón. Fracasé en cada intento de amor, la verdad no te pude olvidar. Solo tú sabes dar ese amor que no hay. Por favor, por favor, perdóname. Olvídalo. Olvídalo. Todo acabado entre tú y yo, desde la noche que dijiste adiós, empecé a olvidar. Olvídalo. 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 Ahora yo soy quien dice adiós, mira las cosas tal como son, no me hagas más hablar. Olvídalo. Perdóname. 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 Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir y ahora quiero volver. Olvídalo. Olvídalo. Yo cuando digo que no es que no, llegaste tarde porque otro amor ocupó tu lugar. Olvídalo. 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 Yo te perdono pero por favor, ahora comprende tú mi situación. Por Dios, por Dios no odiores más. Perdóname. 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 Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la voy a vivir. Pero perdóname. Pero perdóname. Olvídalo. Pero perdóname. Olvídalo. Perdóname. Perdóname. Gracias por ver el video 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 Es más fuerte Gracias por ver el video 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 No sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres Pa' pararle engañando a mujeres y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres Pa' pararle engañando a mujeres y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones Ahora vengo a verte Ahora vengo a verte No seas ingrato Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me dices lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amaba Jurando que me amaba Estando enamorada Jurando que me amaba Ay, mi amor Sí Acuérdate, mi amor Acuérdate, mi amor Acuérdate, chiquito Para mí es imposible El poder olvidarte El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era hecho tu amante Si un día por mí sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa La culpa La tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe un recuerdo No sé ni qué Te adoro Te adoro Te adoro Gracias por ver el video. 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 A mis hijos no vas asustando que oyen que me insultan y me dan malos tratos. Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta. Anda vete a donde tú quieras porque esta es mi casa y ahora la respetas. Que Diosito perdone mi ofensa si es que llega pecado. Todo lo hago por una defensa de lo más sagrado. Antes muerta que ver a mis hijos llevar tus ejemplos. Y en las manos de este crucifijo dejo los papeles de mi casamiento. Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta. Anda vete a donde tú quieras porque esta es mi casa y ahora la respetas. ¿Qué voy a hacer contigo? Te dueño. Te dueño todas las noches, te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi testigo quererte sin descansar. Mi vida se está acabando y no quieres darte cuenta nomás porque eres igual que yo. Te gusta verme rendida sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Tu cual no pido piedad, así dejo a sus Talentos Rojas. ¿Qué voy a hacer contigo? Tu voz grande creek tanta vela,LEMAD. Una peación con calendar que tenés, 156. Anteo en悄 y nuestra backside. Música Espaldita en español. de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a seguir. Te vas por un momento, te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererte más. Te vas, y yo presiento, que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Qué triste agonía, tener que olvidarte, queriéndote así, qué suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caída, volver a caer, qué suerte la mía, de estar tan perdida, y volver a perder. Amor, amor sagrado, así me lo habías jurado, ante una virgen, ante un altar. Saliste igual, que el otro, juraste muchas cosas, y al verme herida, también te vas. Qué triste agonía, tener que olvidarte, queriéndote así, qué suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir. Qué triste agonía, después de caída, volver a caer, qué suerte la mía, estar tan perdida, y volver a perder. Que te las voy, a pagar, andas diciendo por ahí, lo que por mí, tú sufriste. Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar, lo que por mí, tú perdiste. Qué fácil es saber, qué fácil es saber. Cuando el cariño se acaba, ¿y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada? Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven, a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven, a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba. Y qué fácil es saber, ¿y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada? Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven, a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven, a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Vamos mi Lola, probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo, te seguiré esperando, no me he querido ir, para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, no encuentres nada extraño. Y sea como ayer, y nunca más dejarlos, probablemente estoy, viviendo demasiado. Se me olvidaba que, ya habíamos terminado, que nunca volverás. Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, para que tú al volver, no encuentres nada extraño. Y sea como ayer, y sea como ayer, y nunca más dejarlos, probablemente estoy, viviendo demasiado. Se me olvidaba que, ya habíamos terminado, que nunca volverás. Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise, probablemente ya, probablemente ya, probablemente ya, probablemente ya, de mí te has olvidado. Este Ironton meses. B everyone else. Dij Javier Ringly. Gracias. 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 Gracias.